Música 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 Y sí, muy rico. Por eso los están entrando muy bien. Me encuentro. Yo como el caballero del culo Chocho, el Chocho Miraflores. La fecha de toda la vida. Me están fijando todavía en Chocho, Bravo, Murillo, pero ese mangado. Yo no sé, se lo pasan guaco, como si fueran carnavales. Y yo voy ya voy a tomar vino y mañana tengo cita con el curatero Gereto con la tontería de sentarme los pies y los pies. Se pone más fichas. ¡Vamos! 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 Ya se prendió la fiesta, se prendió el carnaval Hay rogui, hay maicena y no vamos a enrumbar Ya se prendió la fiesta, se prendió el carnaval Hay rogui, hay maicena y no vamos a enrumbar Me duele la cumbia, va porque voy a bailar Me está viendo mi frase, me voy a disfrazar ¡Vamos!